Y del sexo, quita y paña, gualica, los reyes, llenamos Nada se puede comparar, con lo que sientes verdad, nada se puede comparar, con lo que sientes verdad Solo te amo a ti, solo te amo a ti, solo te amo a ti, solo te amo a ti Ese amor es inigual, contigo me la pasa todo dar Eres tu mi vida, solo te amo a ti, eres tu mi vida, solo te amo a ti Eres tú mi vida, solo te amo a ti Nada se puede comparar con lo que sientas verdad Nada se puede comparar con lo que sientas verdad Solo te amo a ti, solo te amo a ti Solo te amo a ti, solo te amo a ti Ese amor es inigual, contigo me la pasa todo dar Ese amor es inigual, contigo me la pasa todo dar Eres tu mi vida, solo te amo a ti Eres tu mi vida, solo te amo a ti Por siempre y para siempre, mi mas grande amor Eres tu mi vida, solo te amo a ti Eres tu mi vida, solo te amo a ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video